... ...de Victoria de Gasteiz, hablar de lo que representa Victoria de Gasteiz o lo que ha representado, porque algunos ya empiezan a hablar de lo que ha representado, pero bueno, lo que representa Victoria de Gasteiz, de donde partimos hace ya muchísimos años, iba a hacer un cálculo, pero no me atrevo, al punto en el que nos encontramos hoy han pasado muchas cosas, han pasado muchos alcaldes, estuvo José Ángel Cuerda Montoya, estuvo Alfonso Alonso, Alenegui, estuvo Pachi Lazcoz y actualmente está Javier Marto, cuatro alcaldes que han puesto a Victoria de Gasteiz, todos han hecho cosas buenas y cosas no tan buenas, o algunas reprochables, o algunas no tan reprochables, o bueno, en algunos casos, como suelo decir yo, sí criticables, ¿no?, de alguna forma, y todos tienen sus sombras y sus claros y no sé qué, pero cuando hablamos de Victoria de Gasteiz y si hablamos, ¿no?, de las políticas que los distintos alcaldes pusieron o ejercieron o intentaron impulsar en Gasteiz o en Vitoria, bueno, cuando hablamos siempre vamos a una referencia, y es que hoy, todavía hoy, si me lo permiten, seguimos hablando de José Ángel Cuerda. José Ángel, Egunon, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal estás? Muy bien, encantado de estar con vosotros. Bueno, gracias por acercarte hasta el hotel L'Aqua, donde hacemos este programa. No sé si te esperabas este montaje así. Bueno, más o menos, podría suponer que sería algo parecido, ¿verdad? Ah, sí. Pero muy bien, pero muy... sois muy amables y estoy encantado. Amable, amable, para amable tú, que siempre eres un tipo generoso, si me lo permites. Bueno, José Ángel, Vitoria, yo decía cuatro alcaldes, y cada uno de vosotros, de los cuatro alcaldes que habéis pasado por... digo que habéis pasado, bueno, todavía, José Ángel, este Javier Malto está como alcalde, ¿no? Pero de los cuatro alcaldes que habéis intentado poner vuestras improntas y haber marcado las líneas políticas de la ciudad, creo que también esta pregunta ya te la hice no hace mucho tiempo, porque hicimos una entrevista muy personal, más cercana, más de tú a tú, hablando sobre tu figura y tu persona, y más tu familia, más tu vida personal, pero creo que sí que te hice esta pregunta, pero de todos los alcaldes, de Pachi Lazcoz, de Alfonso Alonso o de Javier Malto, de los tres, ¿con quién te quedas? Así que, ¿con el que tú creas que ha aportado algo más a la ciudad? Bueno, no sé, es difícil quedarse con alguien porque la ciudad no son compartimentos estancos, la ciudad es un continuo, y entonces, pues, lo que hace un alcalde lo continúa el siguiente, etc. Yo creo que cada uno de los cuatro alcaldes que hemos estado desde el fin del comienzo, la democracia, el fin del franquismo, etc., cada uno tenemos con toda seguridad nuestro propio concepto de ciudad y nuestro propio concepto de la vida. Y todo eso, naturalmente, cuando uno ejerce una responsabilidad pública, pues, se traduce en todas las decisiones que hay que estar tomando a lo largo de todo ese tiempo. A mí me correspondió la responsabilidad y el privilegio de estar en nada menos que cinco legislaturas dirigiendo la ciudad, y en una época en la que salíamos de un periodo ominoso para entrar en un proceso de transición hacia la democracia. Entonces, en ese momento, la ciudad, en esos 20 años, Vitoria fue evolucionando, diríamos, pues, al ritmo y con las ideas con las que el equipo que yo dirigía, pues, teníamos sobre qué creíamos y qué deseábamos que fuera una ciudad. Luego han llegado los demás alcaldes, llegó Alfonso, y Alfonso, pues, también, efectivamente, tenía su propia idea de lo que es la ciudad, y como consecuencia de eso, continuó muchas de las actuaciones que se habían puesto en marcha en la etapa anterior e inició otras, indudablemente, ¿no? También, su propio concepto de cómo tiene que ser una ciudad, ¿no? Luego llegó Pachi y ocurrió exactamente lo mismo, ¿no? La ciudad va, continúa haciéndose constantemente, ¿no? La ciudad nunca es algo a que está acabado. Y ahora, en este momento, pues, con el actual alcalde, con Javier Maroto, pues, ocurre igual, él tiene su propia concepción de lo que es la vida, de lo que es la ciudad, de lo que es la política, y eso lo traduce, naturalmente, pues, en todas sus actuaciones, en todas sus decisiones. Y, como siempre ocurre, naturalmente, como aquí no hay dogmas de fe para decir yo estoy en la verdad y los demás están equivocados, pues, lo único que ocurre es que cada uno tenemos nuestras propias ideas, ¿no? Y es muy difícil que haya una coincidencia absoluta siempre entre todos los ciudadanos, y por eso, naturalmente, hay distintas opciones políticas. Y, en este momento concreto, pues, probablemente, en lo que hace Javier Maroto, como en lo que hizo Pachi, o lo que hizo Alfonso, o lo que hice yo, naturalmente, habrá opiniones favorables y, a veces, entusiastas, y habrá otras que son opiniones, pues, contrarias, porque, naturalmente, nuestro punto de vista personal no coincide con el otro ciudadano, que tiene el legítimo derecho a pensar de otro modo distinto. Aunque todos, a todos los alcaldes y a todos los ciudadanos, nos guía, sin duda alguna, lo que es fundamental, ¿no? Tener una ciudad, que es la comunidad política por excelencia, la comunidad básica, tener una ciudad en lo que uno pueda encontrar, efectivamente, su propio bienestar. Ese es el objetivo de la política, el bienestar de todos los ciudadanos. Y, como acabo de indicar, a mí me parece que la ciudad es la comunidad política por excelencia, la básica, la que no puede dejar de existir nunca, ¿no? Porque podrá haber provincias, estados, etcétera, que podrán ir transformándose y, a lo largo de la historia, se han transformado. Lo que siempre ha existido, siempre ha sido la ciudad. Con un nombre o con otro, pero la ciudad. Ese es el elemento clave y fundamental. Y todos aspiramos a encontrar nuestro bienestar en la ciudad, que es, por otra parte, también, como se ha dicho por los expertos, pues, signo de contradicción, donde hay, naturalmente, grandes esperanzas y, naturalmente, también grandes amenazas, ¿no? Pero, por eso, a los alcaldes y a los ayuntamientos, en general, a los políticos que ejercen esta responsabilidad, nos corresponde intentar avanzar hacia ese bienestar de todos los ciudadanos, ¿no? El cómo se hace, pues, en ese cómo puede haber opiniones distintas y podemos coincidir o podemos discrepar, sencillamente, ¿no? O sea, que tú crees que los tres ocupan ese lugar, ¿no? O sea, que no hay ninguno... Tú no destacas la política igual, más continuista, si me lo permitas, por ejemplo, de Alfonso Alonso, a las políticas de... a tus políticas, porque, de alguna forma, Alfonso sí que hizo mucha continuidad a las políticas de... Bueno, yo es que... Hoy, por ejemplo, sí que estamos viendo que todavía estamos en Vitoria, sigue, de alguna forma, anclada en políticas de las que tú inventaste... Bueno, cosas que iniciamos y que iniciamos, pero además que iniciamos no solamente a nivel personal, ¿no? Es decir, por poner un ejemplo que es clásico en Vitoria y que además ha trascendido, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de los centros cívicos. Yo recuerdo muy bien, perfectamente, que en mi primera legislatura, cuando yo propuse los centros cívicos, que entonces ni siquiera tenían todavía el nombre de centros cívicos, ya le llamábamos centros socioculturales y deportivos, ¿no? Bueno, luego transformamos aquello en centro cívico. Pues yo recuerdo que hubo discrepancias y hubo algún grupo político y algún personaje político, de cuyo nombre no quiero acordarme, ¿verdad? Pues que dijo algo que yo tengo apuntado en mi diario, en mi pequeño diario, que dijo, esto es tan importante que no vamos a consentir que lo hagáis. Bueno, pues... ¿Pero vas a decir lo que... No, 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 no puedo decirlo porque sería una ofensa y no tengo ningún interés en absoluto, ¿no? Pero sí, quiero constatar que cuando llegó mi segunda legislatura y mi posición política era más favorable, iniciamos los tres primeros centros cívicos, ¿verdad? Todavía, diríamos, con una oposición de algún grupo político, etc., que no acababan de ver qué era eso de los centros cívicos, ¿verdad? Pero uno tiene, pues probablemente, la pequeña o la gran satisfacción, ¿verdad? De que cuando, en mi quinta legislatura, cuando aprobamos los tres últimos centros cívicos de los nueve o diez que hicimos, ¿verdad? Pues los centros cívicos fueron aprobados por unanimidad. Es decir, toda la contracción estaba, ¿no? Con el tema de la cooperación al desarrollo. Pues al principio pasó lo mismo. En la primera legislatura, cuando propusimos el 0,7% del presupuesto municipal, pues hubo algún partido político que dijo algo que, en principio, parece hasta sensato, ¿no? Es decir, no hay suficientes problemas en Vitoria para que tengamos que preocuparnos de los problemas de los que viven a miles de kilómetros de distancia. Bueno, pues cada uno tiene su idea, naturalmente, de cómo se entiende la solidaridad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también es verdad, pues que eso mismo, que nuevamente ha ordenado, pues era opinión discrepante, pues poco tiempo después, no solamente fue unánime, sino que fue, diríamos, súper unánime, si se puede expresar esta opinión. Porque recuerdo que en una ocasión, cuando se aprobó, se iba a aprobar un presupuesto municipal, y bueno, ya había un gran nivel de concordia entre todos los grupos políticos, pues el presupuesto municipal tiene que estar equilibrado, y sin embargo había un exceso de ingresos, había más dinero en ingresos que en gastos. Entonces sobraba una cantidad, no muy grande, una cantidad... Que no es lo que pasa ahora, ¿eh? Sí, ¿dónde la aplicamos esa cantidad? Y hubo una voz unánime, ¿no? Es decir, a cooperación y al desarrollo, y pasamos del 0,7 al 1%, ¿no? Bueno, estos son dos aspectos, sencillamente, como otros muchos que podríamos hacer, ¿no? Pues cuando naturalmente iniciamos, por ejemplo, pues toda esa tarea, diríamos, de establecer un sistema de servicios sociales, bueno, pues que todavía en gran medida sigue vigente, ¿no? Y se creó el centro municipal de acogida social, la Casa del Abrazo, la Casa para Enfermos de Sida, el centro de Día Estrada, y tantas y tantas cosas, ¿no? Pero luego, ¿qué ha pasado? Pues que los más alcaldes han venido, y estas obras, muchas de esas obras, han sido continuadas. Todavía, en este momento, estamos a punto, me parece, si no me equivoco, de que dentro de muy pocos días, la víspera o antevíspera de las elecciones, se va a inaugurar, o se va a abrir, ¿no? El centro cívico de Salburúa. Es decir, que ese proceso continúa absolutamente, pues que, porque los demás alcaldes también han entendido que eso era positivo para la ciudad y para los vitorianos. Otros aspectos, pues naturalmente, han sido discrepantes. ¿Cómo se entiende los servicios sociales? Pues, cada uno se entiende de un modo distinto, no de un modo coincidente, y ahí, pues puede haber diferencias. No pasa nada en absoluto, ¿no? El tema de la cooperación al desarrollo, el tema de tantas y tantas cosas, en los que ha habido continuidad. Y ha habido, naturalmente, por parte de todos los alcaldes, de Alfonso Alonso, de Pachirasco, etc., ha habido, naturalmente, también iniciativas, iniciativas que, bueno, no se pusieron en marcha durante... Porque, claro, no, todo no se puede hacer en un mandato, ni mucho menos. Pero, bueno, ha habido cosas positivas. Por ejemplo, el tema del tranvía. Pues el tema del tranvía fue algo que, durante la etapa de Alfonso Alonso, se puso en marcha, ¿no? Y luego se continuó, etc., ¿verdad? Bueno, para mí me parece estupendo, muy bien, ¿no? Tengo mis... Algunas observaciones sobre el tema del tranvía, de cómo, efectivamente, de la entrada del tranvía por el centro de la ciudad, etc., todo eso, en fin, así como creo que es un buen servicio el tranvía, un estupendo, extraordinario servicio, sin embargo, habría algunos matices que, probablemente, porque todo perfecto no se puede hacer, ¿no? Nadie lo ha hecho, por lo menos yo no lo hice todo perfecto, ni muchísimo menos, ¿no? Pero en el tema del tranvía o en otra serie de cosas, pues, claro, Alfonso Alonso, pues, también cosas, ¿verdad? Por ejemplo, todo el tema del casco viejo, ¿verdad? Pues, de los accesos, de las escalidades mecánicas, etc. Bueno, eso me parece que es algo, pues, positivo y que ir a continuar ese trabajo. Todo el proceso de renovación del casco medieval que nosotros iniciamos, nosotros, yo, porque no hablo de mi persona, sino de todo el equipo y de todo el ayuntamiento que iniciamos durante mis mandatos, pues, naturalmente, había que continuar, y los han continuado, estupendamente, ¿no? Pues, como todo el tema, por ejemplo, del espacio verde, la Green Capital, que ahora se llama, pues, yo recuerdo, pues, cuando surgió el tema de Salburúa, porque probablemente, solamente los que ya tienen muchos años se acuerdan de que en aquella zona donde estaba era un aeropuerto, el aeropuerto de Vitoria, que probablemente, claro, los jóvenes no tienen ni la más remota idea del tema, ¿no? Pero los mayores, los que ya hemos cumplido los 50, y los 60, los 70, los 80, claro, ¿verdad? Nos acordamos, pues, de aquel aeropuerto, ¿no? Donde, además, pues, tiene ese matiz negativo de que, según dicen los historiadores, desde ese aeropuerto de Vitoria salieron los aviones franquistas o italianos o alemanes que acabaron, que bombardearon Guernica, ¿verdad? Pero allí estaba, diríamos, pues, lo que era algo importante, que eran las balsas de Zurbano, que solamente los muy mayores, ¿se acuerdan, no? Yo recuerdo de mi padre, como le he contado, las balsas de Zurbano, y las balsas de Zurbano se desecaron, ¿verdad?, para convertirlas en terreno agrícola, pero no funcionaron, ¿no? Yo recuerdo que hubo aquí, en mis tiempos, pues, hubo un funcionario, Ebelio Lobera, que era el jefe de zona rural, pues, que planteó, porque yo no quiero apuntarme un tanto que no me corresponde, planteó la posibilidad de recuperar las balsas de Zurbano, ¿verdad? Y, efectivamente, lo pusimos en marcha, me parece una idea estupenda, lo pusimos en marcha y se creó lo que hoy es Salburúa, ¿no? Y los alcaldes posteriores han ido potenciando todo aquello, etc. y los centros ambientales, pues, cuando nosotros creamos los centros ambientales, era un centro de formación en materia ambiental, ¿no? Bueno, y luego ha sido continuado y hoy tiene, y está funcionando estupendamente bien. Pero, lo que te quiero decir, que en el fondo me estás dando la razón, quiero decir que hoy, las políticas que estamos viendo hoy en Gasteiz no son políticas, siguen siendo políticas de las políticas que José Jalcuerda dejó de impronta en el Ayuntamiento. Pero fíjate que estamos hablando de hace muchísimos años ya. Pero todavía seguimos igual. Bueno, ha habido muchas cosas que se han continuado porque eran positivas y otras que han cambiado nada más. No, y otras que generaron debate. El tranviaje no es mucho debate. Sí, sí. Muchísimo debate. Mucha controversia en la ciudad y al final se ha hecho. Ahí está. Bueno, lo que tú decías, con matices o sin matices, pero se ha hecho. Eso es, sí, sí. Bueno, pero ya se debatió. ¿Y dónde se debatió? En la época de José Jalcuerda. Cuando hablamos de cooperación y desarrollo, José Jalcuerda, cuando hablamos de políticas sociales, políticas sociales, que ahora vamos a hablar de ellas, evidentemente, políticas que fueron ejemplo, no solo en España, incluso creo que en Centroamérica. Bueno. Es decir, que estamos... No, no, o sea, hay que decirlo. Lo que sí que está claro es que hoy seguimos viviendo de las políticas del equipo de José Jalcuerda que la dejó en pronta. Tampoco, tampoco hay que exagerar. No, no, no. Yo te puedo decir que, por ejemplo, una de las cosas que... Tú sabes diciendo, vamos a inaugurar dentro de poco un centro... Bueno, vamos a inaugurar, no se puede inaugurar, pero vamos a abrir un centro cívico. Seguimos con los centros cívicos. Sí, pero es curioso... Pero las zonas verdes, seguimos apostando por... En el tema de centros cívicos... Lo de CEA, lo acabas de decir tú, seguimos con el CEA. ¿Qué hemos hecho? En el tema de centros cívicos, acabo de publicar un libro ahora por un urbanista portugués que habla sobre la ciudad y menciona los centros cívicos de Vitoria como un ejemplo, como un ejemplo, no digo a nivel mundial, pero como algo que es absolutamente importante y fundamental. Y bueno, pues eso, a todos que colaboramos, porque es una obra mía, es una obra... Y no es un problema de modestia, es una obra de todo un equipo. Ahí hay un equipo de gente y había, pues entre los concejales, entre los 27 concejales, había una ilusión, había un deseo de trabajar juntos, había un deseo de avanzar, pues eso te quiero decir, en los centros cívicos, en la última legislatura, los últimos tres centros cívicos aprobados por unanimidad, es decir, que todo el mundo estaba en la misma línea, por eso, eso posibilita el que después, sea del partido que sea, el alcalde, naturalmente, haya una continuidad, bueno, luego hay cosas en las que, pues bueno, puede haber diferencias, yo no pretendo decir que Vitoria es lo que yo hice, ni muchísimo menos, tanto Alfonso Alonso como Pachi o como Maroto, sin duda alguna, han aportado todo lo mejor que han podido pues para la ciudad. Eres muy generoso. No, 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 que va, es la realidad. Eres muy generoso. Es la realidad, vamos, eres muy generoso. Bueno, cuando, después de todo esto, evidentemente, nos tenemos en situación y vamos al día, al día de hoy, y el día de hoy dice que, por ejemplo, las ayudas de cooperación y desarrollo, poco más que desaparecen, venimos de destinar al 1%, a prácticamente desaparecer. Sí, esa es una triste realidad, ¿verdad? Pero es realidad... Y se amparan en la crisis, ¿eh? Bueno, se amparan en la crisis, bueno, pero por ejemplo, yo recuerdo que en los tiempos, eso a nivel del Estado, a nivel del gobierno central, en los tiempos de Zapatero, Zapatero, diríamos, prometió, o se comprometió, a que en el año 2015, por fin, España alcanzaría el 0,7% del Producto Interior Bruto, ¿no? Fíjate que esto es algo que, bueno, que tiene ya en la exhortación de Naciones Unidas décadas, ¿no? Bueno, pues la idea era que este año 2015 llegáramos por fin al 0,7%, ¿no? En este momento estamos en el 2,1%, ¿no? Es decir, no solamente no hemos ascendido, sino que hemos descendido en el 0,14, para ser absolutamente exactos, ¿no? En el año 2014, ¿no? Bueno, y todo esto, pues efectivamente, da una sensación, es un poco penoso, ¿no? Porque se une, pues que en otro tema que es un tema de inmigración, es decir, si nosotros fuéramos capaces efectivamente de colaborar en el desarrollo de los países de lo que se ha llamado el tercer mundo o el sur o los países en vías de desarrollo, etcétera, etcétera, pues probablemente habríamos eliminado una gran parte de esa situación pues de migración que es un derecho absolutamente básico y fundamental que tienen todas las personas alcanzar el bienestar, ¿no? Es decir, el derecho al bienestar es el derecho integrador de todos los derechos y si yo no puedo en mi país, en el lugar donde he nacido, que yo no he hecho ningún mérito para nacer en Vitoria ni para nacer en Nigeria, ha sido una especie de lotería genética, ¿no? Es decir, cuando alguien, no sé, discute estas cosas, yo suelo preguntarles, ¿pero tú qué mérito has hecho para nacer en Vitoria? Es decir, ¿por qué tienes tú más derechos por haber nacido en Vitoria que por haber nacido... No, sencillamente, teníamos que recordar siempre, yo lo recuerdo demasiadas veces y perdona que lo vuelva a hacer, ¿verdad? Pues algo que, con todas las discrepancias que pueda haber entre partidos políticos, opiniones políticas, incluso religiosas, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí me parece que hay, digamos, unos principios básicos que fueron recogidos de una manera admirable en la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿no? Cuando habla, efectivamente, en su artículo primero, de que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y en derechos. Ahí no se dice los que hemos nacido aquí, no, no, todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y en derechos. Si no asumimos eso y no lo transformamos en nuestra vida diaria, pues evidentemente acabaremos naturalmente con actitudes, pues, racistas, diríamos intolerantes, despreciativas, ¿verdad? Y eso, pues creo que es lo más penoso que puede ocurrir, ¿verdad? Por eso, pues muy bien, pues el tema de la cooperación y el desarrollo, hombre, tendríamos que hablar mucho de la cooperación y el desarrollo, de la inmigración y todas estas cosas, ¿verdad? Cuando estamos hablando ahora, en fin, pues lo que, en fin, tantas y tantas cuestiones, ¿no? Pero a mí sí me gustaría simplemente recordar, y perdona la referencia, ¿verdad? Pues aquel hermoso estudio, digo hermoso porque a mí me pareció admirable, del profesor Luis de Sebastián que se llama África, el pecado de Europa. Es decir, que es que todo el siglo XIX África fue colonizada por Europa, ¿no? Por todos los países de Europa, España incluida, naturalmente, ¿no? ¿Y qué es la colonización? La colonización no es ir a enseñarles a la ley a escribir, no, es explotarles, sencillamente, ¿verdad? Como se explotó el Sáhara, con todo esto. Bueno, ¿y qué pasa? Y ahora no hay ninguna responsabilidad. O Luis Ollinka, también el premio Nobel africano, nos decía, a los europeos, nos decía, tienen ustedes el deber de devolución, el deber de devolución, ¿no? Bueno, hay tantas y tantas cosas, ¿no? Entonces, me parece que, efectivamente, si fuéramos capaces de establecer esos vínculos de cooperación entre todos los países, entre los países desarrollados y los países menos desarrollados, pues probablemente todos viviríamos mejor, viviríamos en paz, viviríamos con un bienestar, diríamos, en grado mayor que el que en este momento existe, no sería necesaria la emigración. En este momento, la emigración no solamente es por razones económicas, como todos sabemos, sino también por razones bélicas, es decir, toda la gran tragedia que se está produciendo, bueno, todo esto, pues de alguna manera, todos tenemos que intentar actuar y hay una cosa que es muy importante, todas esas frases que a veces se dicen, pero que luego deben ser realidad, es decir, es pensar globalmente y actuar localmente, es decir, vamos a pensar en el mundo entero, somos ciudadanos del mundo, eso fue lo fundamental, yo recuerdo en mis tiempos jóvenes, cuando yo tenía 18, 19 años, hace dos o tres siglos, pues una de las cosas que cuando confundamos lo que los veteranos recordarán en Vitoria, el Club Aquinas, el tal, etcétera, aquellas cosas, es decir, yo el carnet que tenía y el carnet que sigue teniendo, que sigo teniendo, es el carnet de Ciudadanos del Mundo, que fuera una organización que se creó en aquel momento, porque efectivamente eso es importante, ser ciudadano del mundo, es decir, nada de lo que pasa en el mundo no es indiferente, pero tenemos que actuar localmente, aquí es donde tenemos que actuar, con la gente que tenemos alrededor, esta es nuestra responsabilidad directa, y hoy estamos viendo, y perdón el rollo que te estoy soltando, ¿verdad? Hoy estamos viendo efectivamente como hay aquí en Vitoria miles, cientos y miles de personas y diríamos, y de una manera más grave y escalofriante, cientos y miles de niños que lo están pasando espantosamente mal, espantosamente mal, y creo que ahí tenemos una responsabilidad todos, pero la gente no cree que eso exista, ¿que no exista? no, pues yo te contaré, yo estoy convenciendo que la gente, mira, cuando hablamos de las políticas sociales y hablamos de la cooperación al desarrollo, es importante evidentemente porque con la cooperación al desarrollo, si la gente, hay mucha gente que lo ignora, con esto lo que hacemos es actuar en origen, intentamos actuar en origen con los problemas que tienen en el país y no intentamos trasladarlos o traerlos o intentar que la inmigración ejerza la presión que está ejerciendo, ahora me he visto que hay 400 inmigrantes desaparecidos en el mar, sí, sí, terrible, terrible, 400 inmigrantes que han desaparecido porque han querido buscar la mejora, sí, y bueno, esos concretamente están huyendo de la tragedia de las guerras, de verdad, claro, de las guerras y de las situaciones económicas, sí, sí, pero aquí en Vitoria el debate era, el debate que se ha generado después de las declaraciones de Javier Maloto, del alcalde de Javier Maloto, fíjate tú, es decir, se ha generado una división social clarísima entre inmigrantes sí, inmigrantes no, hemos empezado con ese debate y no hemos visto, y no vemos esto que tú estás diciendo, no lo vemos, yo estoy convencido que la gente no acaba de verlo, es decir, porque que hoy estemos discutiendo cuando hace dos días salía el director general de la ANBI diciendo que el fraude era 0,3, que no es el número que realmente, que a él todavía no le ha llegado nadie diciendo, mire, este señor, este señor es un defraudador, todavía no ha venido nadie decir nombres y apellidos, después de todo lo que se ha generado, y que todavía estemos en esta guerra en la que yo no entiendo por qué hemos entrado, yo no la entiendo, no la comprendo, no la comprendo, bueno, pues, es que estamos retrotrayéndonos a un pasado, a un tiempo en el que yo creo que ya estaba olvidado y que Vitoria fue referencia de políticas sociales, fue referente, además, tú lo has dicho, porque, bueno, Felipe, no, Zapatero propuso un 0,7, pero es que Vitoria ya llevamos con el 0,7, el 1% desde los anales del mandato del señor Cuerda, es decir, que vamos a ver de qué estamos hablando, o sea, fíjate dónde nos hemos situado, por eso yo quería, de alguna forma, me interesa, por eso te estoy dejando hablar, José Ángel, porque yo creo que una de las voces más autorizadas para poder hablar de esto eres tú, sin lugar a dudas, porque tú sí que hiciste un equipo, yo recuerdo una entrevista que te hice en No hay Rosas sin Espinas en el que hablamos de esta parte concretamente y tú hablaste de tu equipo de trabajo y tú siempre hablaste, y siempre lo has comentado luego en otro tipo de entrevistas, que tú hacías un equipo de trabajo pensando siempre en las personas y que a partir de ahí hablamos de economía, hablamos de lo que quieras, pero siempre en las personas y tú eres un equipo muy social. Pero la política es eso en definitiva, Bueno, no es eso, lo estamos viendo que no es eso. Ya, pero mira, yo suelo citar también, perdona por estas referencias, ¿verdad? Un texto que es la Constitución de Cádiz, fíjate hace más de 200 años, ¿no? La Constitución de Cádiz nos lo explica con toda claridad, dice, el fin de toda sociedad política no es otro que el bienestar de los individuos que lo integran. Es decir, la política es eso, es decir, cuando a veces hablamos, no, yo soy apolítico, cuidado, cuidado, la política nos afecta a todos, todos, ¿no? Esta frase, me acuerdo que hace poco te la oí, decir, cuidado de aquel que sea político, de ese huye. No, no, la frase no era así. Bueno, más o menos. Era una frase, se oye con mucha frecuencia, decía, no, yo soy apolítico, ¿verdad? Yo recuerdo en una de las conferencias que dio en Zaragoza a Larimón con un catedrático de Zaragoza en el centro de Piñateli y este hombre hablando de estas cosas y decía, recordando una frase de, bueno, de un filósofo hace muchos años, decía, cuidado cuando alguien cuando te dice que es apolítico porque no es un ser inocente sino inútil, ¿no? sino inútil, porque la política es algo que nos compromete a todos, ¿no? Lo que pasa es que ahora hemos simplificado el tema, ¿no? Políticos son los que ejercen una responsabilidad política. Esos son políticos, evidentemente, pero no son los niños. Políticos somos todos, ¿no? Y tenemos que demostrar todos los días, efectivamente, nuestro compromiso con la sociedad en la que estamos viviendo, ¿no? Esa propia Declaración Universal de Derechos Humanos que yo te citaba en su artículo primero, tiene otro artículo el que generalmente nos olvidamos que es el artículo 29.1 que dice todos tenemos deberes para nuestra comunidad porque solamente en ella podemos alcanzar nuestro pleno y completo desarrollo. Es decir, tenemos todos los derechos pero también tenemos deberes, ¿no? Y esto es algo muy importante, ¿no? Y entonces, cuando elegimos a un alcalde cuando elegimos a un ayuntamiento ¿para qué lo elegimos? Lo elegimos sencillamente para que dirija a la ciudad hacia el bienestar de todos absolutamente, ¿no? De todos. Y hay algunos pues que ya se manejan ellos por sí solitos, ¿verdad? Pero hay muchísimos, muchísima gente, ¿verdad? Que lo está pasando muy mal, ¿no? Que lo está pasando muy mal, ¿no? Y esto es algo yo no sé si alguien pensará que yo hablo de, no sé, de cosas raras, ¿no? Pero yo es que lo estoy viendo y lo estoy tocando todos los días, ¿no? Todos los días, ¿no? Pues con la gente con la gente con la que nosotros estamos trabajando desde nuestra asociación, etcétera, ¿verdad? Es que es el contacto permanente y constante. Es Echeverría que por cierto es tener un recorte económico importante o casi ni recorte, siempre lo permiten. Bueno, es que recorte es eliminación, ¿verdad? Eliminación, ¿no? Es decir, por cosas, por circunstancias. Un favor, ¿a qué se dedica la asociación Echeverría? Pues mira, la asociación surgió hace casi ocho años, siete años y pico ya, ¿verdad? Y surgió precisamente para dar respuesta a la situación de aquellas personas que se encuentran dentro de todos los procesos de exclusión social en el último escalón. O sea, los excluidos de los excluidos. Es decir, los que están sin hogar. Diríamos, tal como nos enseñan los expertos en toda esta materia social, ¿verdad? Diríamos, la pobreza es multidimensional, tiene muchísimos aspectos y determinadas carencias influyen más o menos. Pero para que realmente una persona pueda alcanzar, avanzar en el camino de su autonomía, en el camino de su inclusión y su inserción social, el elemento básico y fundamental es el hogar. El hogar. Ese es el elemento previo y fundamental a todos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que nos encontramos con personas que están sin hogar. Sin hogar. No solamente sin techo, porque el concepto de sin techo es, diríamos, quizá el más llamativo externamente, pero hay personas que están sin hogar porque viven en situaciones inadecuadas, absolutamente, ¿no? Bueno, nosotros empezamos a trabajar precisamente con ese colectivo, con los excluidos, diríamos, porque son personas sin hogar. Y con ellos hemos empezado a trabajar. Llevamos siete años trabajando pues hemos encontrado, yo he proclamado y por escrito un montón de veces, ¿verdad?, a nuestras instituciones y especialmente en las cartas que yo puedo escribir, pues, por ejemplo, al ayuntamiento, a la dirección, a la concejalía de asuntos sociales, para decirles que yo entiendo que nuestra asociación tiene que ser un servicio social público municipal, municipal, ¿no? Y que tiene que ser el ayuntamiento el que planifique, el que organice, el que inspeccione, tal. Es decir, eso es lo que tiene que hacerlo. Nosotros somos unos colaboradores de, ¿verdad? Lo que ocurre es que, bueno, pues también en esta materia pues hay puntos de vista distintos, ¿no? Y hay algunos momentos en que con algunos políticos pues hay una gran sintonía pues porque entienden perfectamente lo que estamos haciendo y lo apoyan con alma y vida. En cambio, hay otros porque tienen otros puntos de vista distintos que yo pues lo respeto porque naturalmente repito como antes decía aquí no hay dogma de fe, ¿no? Cada uno tiene sus puntos de vista, ¿no? A mí me gustaría que en esta materia pues todos coincidieramos, ¿verdad? Precisamente para atender a los más necesitados, a los más urgentemente diríamos excluidos, ¿no? A los más desamparados socialmente, ¿no? Pero bueno, hay instituciones, hay momentos históricos en los que, bueno, pues estas cosas se entienden de otro modo distinto, ¿no? Entonces, se entiende de un modo distinto pues por quien ostenta la máxima jerarquía política o por sus colaboradores políticos o incluso por algunos funcionarios que también lo entienden. Yo creo que el papel del funcionariado a mí me parece un papel fundamental, fundamental, ¿no? Funcionariado, yo solía decir y sigo decir y sigo diciéndolo, ¿verdad? Que el funcionario tiene que tener, ahí tiene que haber como dos circunstancias básicas y fundamentales. Primero, el funcionario tiene que ser el mejor profesional en su área, el mejor profesional, porque un funcionario es una persona a la que los ciudadanos le pagan su sueldo y queremos que ese funcionario sea, en cualquiera de las ramas o actividades, diríamos, sea el mejor, el mejor, ¿no? El mejor. Si es arquitecto, el mejor arquitecto y si es abogado, el mejor abogado y si es fontanero, el mejor fontanero y si es conductor de autobús, el mejor conductor, es decir, el mejor absolutamente. Y la segunda motivación que me parece que es fundamental que es naturalmente que un funcionario está al servicio del ciudadano. O sea, toda la tarea de un funcionario es precisamente ayudar al ciudadano a que el ciudadano viva mejor, ¿no? Y naturalmente, pues dentro de esa actividad de los funcionarios, pues naturalmente ayudar a los que más necesitan ayuda, ¿no? Sin duda alguna, ¿verdad? Y bueno, y en esta línea, pues a mí me gustaría que efectivamente lo que creo que debería existir sería, en materia de servicios sociales una organización, una organización dirigida por el ayuntamiento, dirigida por el ayuntamiento, no por otros organismos, sino por el ayuntamiento y naturalmente en esa organización funcionen los servicios, unos con funcionarios municipales y otros con la colaboración de entidades del tercer sector que son también, pero que son siempre entidades que están vinculadas, diríamos, a la planificación general, a la organización general, a la inspección, al control. Yo he pedido, y lo he pedido reiteradamente, que se haga un auditor de lo que estamos haciendo nosotros para ver si lo que estamos haciendo nosotros es algo útil o no, porque claro, pueden decirlo no, es que lo que están haciendo ustedes no sirve para nada, no sirve para nada o porque ya lo estamos haciendo con otros servicios, o porque no han hecho nada. Nunca, nunca en absoluto, nunca, y luego, pues bueno, pues llega el caso de utilizarnos con una especie de cambio de cromos, ¿verdad? Pero en fin, yo no quiero quejarme, las cosas son como son y lo vamos a hacer, ¿verdad? Por aquí han pasado muchos representantes de muchas asociaciones que han dicho lo mismo que acabas de decir tú, que el Partido Popular lo que ha estado haciendo durante las últimas legislaciones, la última legislatura, esta última legislatura, llegaba el momento del presupuestario y todas las partidas de un montón de asociaciones las ponía cero y les decía al PNV, si quieres que a esto les dé dinero, firma conmigo el presupuesto, si no firmas esto, no hay presupuesto. Esto que acabas de decir tú, lo has dicho tú y lo has dicho otras asociaciones. Pero hoy que estamos a 16 de abril, la sensibilidad, la sensibilidad, yo no sé, yo creo, yo conozco a concejales y concejales de los que están ahora gobernando, ¿verdad? Y tengo de ellos un buen concepto y no entiendo muy bien cómo se toman estas medidas, por ejemplo, en este momento a 16 de abril, pues por ejemplo, pues ni ayuntamiento en la diputación nos han dado ni un céntimo, ¿no? Ni un céntimo, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa con nuestros, con las personas que están trabajando allí? Claro, porque claro, las personas que están trabajando son 13 trabajadores, ¿no? Educadores sociales, psicólogos, trabajadores sociales. ¿Están sin cobrar? ¿Desde cuándo están sin cobrar? Llevan, bueno, llevan sin cobrar. Están, lo que están cobrando, todavía no, les debemos sueldos, pero lo que les hemos podido pagar, lo hemos podido pagar, primero, por ejemplo, para que se vea un detalle, la obra social de... Es que esto no sale en los titulares de prensa, no sale, no es titular de prensa. Por ejemplo, no le financia... No son titulares de prensa, esto son titulares de prensa. No le financia con 30.000 euros al año, ¿no? Entonces, bueno, como nosotros no podíamos pagar la paga de diciembre porque no teníamos un duro, entonces, lo que hicimos fue, y gracias a la directora de la obra social, que le dijimos, si nos vais a dar 30.000 euros para el año 2015, por favor, dárnoslo a las 9 de la mañana del día 2 de enero, ¿no? Para poder pagar la nómina de tal. Y efectivamente lo hicieron y da gusto, ¿no? Pues muy bien, porque entienden y, no sé, te dan respuestas, ¿no? Pero en este momento concreto, por ejemplo, pues bueno, nos encontramos con que, ¿qué pasa? Que para poder pagar la nómina o parte de la nómina, pues tenemos que recurrir a créditos personales, créditos con garantía personal, ¿no? Porque es que no tenemos otra alternativa, ¿no? Bueno, y así están las cosas, lamentablemente, ¿verdad? Bueno, yo confío en que las cosas, pues no sé, vayan cambiando y van evolucionando, porque luego, por otra parte, pues efectivamente, lo que nosotros estamos haciendo y que no es mejor que lo que hacen otras entidades del tercer sector, que en Vitoria hay algunas que trabajan admirablemente, ¿verdad? A veces nos encontramos con gestos tan estupendos como de una asociación también del tercer sector, ¿verdad? Y no, digo su nombre porque Asafes, que es una asociación admirable de todo punto de vista, llega un momento en que nos dicen vamos a intentar ayudaros económicamente, ¿no? Y una pequeñísima parte de su presupuesto dice, esto para vosotros, ¿no? Es decir, ese sentido de solidaridad llevada a las últimas consecuencias, ¿no? Pues me parece estupendo, ¿no? Eso es admirable, ¿verdad? Pero es la sensibilidad a la que yo apelaba, ¿no? Bueno, que no sé si es el técnico que hace cuando un político no tiene sensibilidades, no sé qué hace el técnico, me gustaría saber, porque tú has defendido ahí al técnico, me parece bien, pero a mí me parece que a veces el técnico podría hacer algo más y decirlo un poquito más y forzarlo un poquito más al político a hacer cosas bien. A veces la asociación del técnico es también complicada, es difícil, ¿verdad? Es difícil. Hombre, hoy salía, hoy con el tema de Sánchez 21, el interventor ya ha dicho, ha puesto el elctor al cielo y ha dicho que, bueno, que ya sabe que no le van a hacer caso, ¿no? Por ejemplo, es un técnico y está diciendo, es que iba denunciando la situación de Sánchez 21 muchos años, lo vuelve a hacer una vez más en el pleno y oyes al concejal de turno decir, no, es un objetivo para el año que viene, claro, el año que viene que vuelves a presentarte en listas, vuelves a presentarte y dices, no, para el año que viene. Hombre, yo creo que ya son muchas legislaturas las que varios partidos políticos que han ostentado poder han podido solucionar el tema de Sánchez 21 y seguimos con un déficit de más de 20 millones de euros que este año pueden dar con las arcas municipales. ¿Tú te imaginas en tu mandato que tu visa, que estamos viendo que igual en septiembre hay líneas que no van a poder salir porque no tienen gasoil o no tienen... Ya. Quiero decir, pero ¿qué estamos haciendo? No sé, son cosas que yo... Sí, hombre, a mí siempre... Que estamos escuchando, vamos, que yo no estoy diciendo nada, no me estoy inventando nada, que cojase usted hoy la prensa escrita o escuche la radio y se lo están diciendo. Pero yo digo, ¿y qué estamos haciendo? Pensando, pensando en los inmigrantes y en lo que cobran en la defraudación que dicen que hay que ya resulta que no hay tanta o que la que hay no es la que se dice. ¿Nos fijamos en esto? ¿Nos fijamos en el día a día? No sé, José Ángel, es una cosa que... Sí, es verdad, comparto tu preocupación, ¿verdad? A mí me gustaría que la próxima corporación, la que sea, con el matiz que tenga, ¿verdad?, y con los partidos políticos que estén, pero que hicieran una tarea de sentarse a reflexionar sobre cómo está Vitoria en este momento, ¿no? Desde todo punto de vista, ¿no? A mí hay cosas que me preocupan y a veces producen hasta un cierto escalofrío, ¿no? Es decir, el desarrollo urbano de la ciudad, ¿no? ¿Cómo se ha hecho en los últimos años, ¿no? Es decir, yo no digo ni que esté bien ni que esté mal, sencillamente responde a criterios urbanísticos distintos de los que yo puedo tener, ¿verdad? Pero sí me gustaría que empezáramos a pensar porque, para que no ocurra, lo que ya también otro urbanista, hablando de este tema, pues lo... nos podía calificar, ¿verdad?, como la anti-ciudad, o sea, que es que estamos haciendo un desarrollo que en vez de ir hacia una ciudad sostenible estamos yendo hacia la anti-ciudad, ¿no? Entonces, todo eso, bueno, pues es una cuestión de opiniones, evidentemente, ¿no? Pero vamos a reflexionar, vamos a reflexionar, bueno, con sentido de ciudad, ¿no? Es decir, vamos a olvidarnos de nuestro programa concreto, de mi partido concreto, vamos a hablar todos de la ciudad, ¿cómo queremos que se desarrolle la ciudad desde el punto de vista cultural? Exactamente lo mismo, ¿verdad? Es decir, bueno, ¿qué pasa, qué tipo de, no sé, de desarrollo cultural estamos en...? Bueno, no lo sé, ¿no? Ni plan, ni idea, ni... ¿Cuál es la colaboración? Y está ni se le espera, ¿qué será? La colaboración entre gobierno vasco y ayuntamiento, por ejemplo, o entre gobierno vasco, diputación y ayuntamiento. Yo a veces tengo la sensación de que no hay ninguna, ¿no? Es decir, yo algo que, no sé, se me ocurriría preguntar, pero no lo voy a preguntar, ¿verdad? Pregúntalo, pregúntalo, igual alguno no responde, José Ángel. Estamos hablando del país vasco, ¿no? Y de tal, y bueno, incluso hablamos de, que hoy decían un político muy famoso que en el año 2030, no sé qué, y tal, bueno, y yo sencillamente pregunto, bueno, pero vamos a ver, ¿qué estamos haciendo? Un país... Estás hablando de Ibarreche, que hoy sale diciendo que esas reacciones que para 2030... Estamos haciendo un país vasco o estamos haciendo tres países vascos, porque Vizcaya, la Valle de Guipúzcoa, es que vivimos de espaldas los unos a los otros, ¿verdad? No hay ni... Yo preguntaría cuántas veces se han reunido, por ejemplo, los alcaldes de Bilbao, San Sebastián y Vitoria para establecer una colaboración, Unos criterios. Porque me parece que deberían ser ciudades complementarias, ¿verdad? En un país pequeño que tenemos poco más de dos millones, ¿verdad? Es decir, que somos, pues no sé, la cuarta parte de una ciudad como Madrid, ¿no? Bueno, y aquí, sin embargo, pues tenemos una situación en la que, ¿por qué no somos capaces, efectivamente, de superar tantas fronteras que nos estamos estableciendo, ¿verdad? Bueno, pero estos son puntos de vista, ¿no? Naturalmente, ¿no? Y ojalá que los que piensan pues de otro modo distinto acierten, ¿no? Porque eso es lo que todos deseamos, ¿no? Que el que ejerce una responsabilidad pública pues lo haga bien, ¿no? José Ángel Cuerda, el alcalde, que decíamos fuera de cámaras antes. Bueno, todo relativo. Todo relativo. Sí, entre comillas. Que gracias por hacerte. Me quedan muchas cosas por ahí, por preguntarte. Pues si tú alguna, tendríamos para estar hablando horas y horas, ¿verdad? Pero yo creo que muchas has dejado entre líneas muchos mensajes. Lo que pasa es que ya sabes lo que van a hacer, ¿no? Nuestros políticos ya sabes lo que van a hacer. Que los ven, en este programa lo ven, pero ya sabes lo que van a hacer con los mensajes entre líneas, ¿no? Programa, programa, programa. Bien. Programa, Bueno, pero además, yo no sé, yo quiero respetar y respeto y lo intento profundamente las opiniones de políticas de todos, ¿verdad? Sencillamente, cuando hay cosas que un político hace y me preocupan, pues procuro decirlo. Sencillamente, no para insultarle a un político, sino para decirle, mire usted, mi punto de vista es distinto. Ahí me gustaría que de otro modo distinto, ¿verdad? Pero te mueves de la foto, José Ángel, te mueves de la foto. Entonces, cuando te mueves de la foto ya estás fuera, ya no entras en el cuadro. Pues probablemente, probablemente, ¿no? ¿Cómo lo vas a decir a un político que no está haciendo las cosas bien o que tú crees que tienes otro punto de vista? No puedes tener el mismo punto de vista. Es imposible que tengas un punto de vista diferente al político. Ahí es donde ya es un problema. Pero sí me gustaría, ¿no? Yo ahí, por ejemplo, con todas estas cosas que están ocurriendo ahora en la sociedad, ¿verdad? Etcétera, ¿no? Bueno, yo estuve oyendo el otro día y... Yo supongo que te harás de cruces, ¿no? Sí, la verdad es que me parece profundamente preocupante, ¿no? Profundamente preocupante, ¿verdad? Sí que creo que se está produciendo, ¿verdad? Yo hablaría con detalles concretos y con hechos concretos, pero no, me parece que no es adecuado por mi parte, ¿no? Si estuviese en esta mesa otras personas que pudieran contestar, lo haría con mucho gusto, pero así me parece que no es... ¿Te gustaría hablar un día así con Javier Maroto? No tengo ningún inconveniente, ¿no? Pero sí quiero subrayar ahora en todo este tema algo que me apareció muy importante. El otro día asistí a una conferencia que dio el director de Cáritas, diocesana de Victoria Gasteiz, precisamente sobre todos estos temas, ¿verdad? De la RGI y todas estas cosas. Me pareció admirable, me pareció admirable, ¿no? Y lo único que yo decía, ¿por qué esto no se dice públicamente? Había cuatro personas ahí en la charla, ¿verdad? Es decir, esto, cuando él terminaba su charla hablando, efectivamente, de la justicia y de la caridad, ¿no? Para hablar, precisamente, bueno, de que estas cosas no se pueden hacer de este modo, ¿no? Ahora vi ayer, vi también a través de una comunicación, pues que hay 80 asociaciones en el País Vasco que han suscrito un documento, precisamente, diríamos, para apoyar la RGI en contra de este manifiesto, etcétera, etcétera, 80 asociaciones sociales del País Vasco, ¿no? Donde están, bueno, políticas religiosas, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, bueno, pero hay 43.000 firmas que van al Parlamento. Sí, pero eso, con todo respeto, no sé, quiero decir, aquí no hay nadie que me lleve la contraria. Que no valen para nada, porque hay que ser sinceros, no valen para nada, porque si suerte 3.000 firmas van a ir allí y el Parlamento puede decidir no debatirlo. No, por supuesto, desde el punto de vista de eficacia legal no tiene para nada, pero a mí me preocupa más que eso, ¿verdad? Porque yo puedo entender que el Parlamento lo tome en consideración y lo llegue a aprobar, ¿verdad? Lo que me preocupa es el contenido, ¿no? Es decir, ¿a qué responde, efectivamente, determinados criterios, ¿no? ¿A qué responde, por ejemplo, pues el decir que, mire usted, para tener derecho a la RGI, que es un elemento fundamental para poder vivir con un mínimo de dignidad, pues empieza por exigir que haya residencia legal, lo cual quiere decir que ya hay un montón de gente que naturalmente va a quedar excluida, ¿no? O que en vez de tener un año de empadronamiento necesita cinco años de empadronamiento y durante esos cinco años ¿qué va a hacer? Claro, la respuesta no es explícita, es que se marchen a otro sitio, claro, que se marchen, ¿no? ¿a quiénes son bien recibidos? Claro, es el tema, ¿no? Claro, y tantas cosas, ¿no? El que ha cometido un antecedentes penales no tiene derecho a la RGI, oiga, mire usted, si alguien ha cometido un delito, ha tenido esa desgracia en su vida de cometer un delito, digamos, hasta la propia Constitución dice que el fin de la pena privativa de libertad es la reeducación del delincuente, ¿no? Bueno, aquí no solamente no la reeducamos, sino que decimos y además no le vamos a dar a usted ni un céntimo para que pueda usted empezar a vivir, ¿no? Es decir, unas cosas que yo no acabo de entenderlas, ¿no? Luego, muy bien, si luego se dice que naturalmente lo que queremos es ser solidarios y que queremos ser más justos, pues ¿quién no quiere ser más solidario y más justo y más amable y tal? ¿Quién no quiere serlo? Naturalmente, pues cualquiera que salga a la calle pidiendo firmas para que seamos más solidarios, pues probablemente va a tener doscientas mil, Bueno, no tengo más tiempo, de verdad, me he excedido del tiempo que teníamos, pero bueno, creo que merecía la pena, sinceramente, tenía muchas ganas de tenerte aquí sentado y la verdad es que... Muchas gracias que me tienes a tu disposición. Sí, lo sé, lo sé, siempre que te llamo estás presto y dispuesto y siempre te lo agradezco y además, bueno, esta mensaje que tenemos que para mí es muy valiosa, bueno, que gracias, que muchas gracias por hacerle hasta 2,5 gastes. Gracias a ti por ser tan amable. No, no, a ti por ser tan generoso, eso sí que es verdad. Cuídate y bueno, sigue peleando y en la medida que podamos, no sé, este programa es muy humilde, pero lo que pueda hacer y ayudar ya se las cuenta conmigo. Muchas gracias, y con todo el equipo de WTV, ¿vale? Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, nada, una puesta para la procedividad y vamos a hablar con... Hoy vamos a hablar... Ayer no lo conseguí, lo hablamos al final un poco, así en la tertulia, pero yo quería abordarlo de forma directa y hacerlo con Carmen Villahizán y con Narea Galvez, que ya están aquí, para hablar evidentemente, bueno, de esa... Está en el debate y lo han generado Ciudadanos. Andrés Rivera ayer hablaba de la legalización de la prostitución, que me parece un tema súper importante, súper interesante, sobre todo, los distintos puntos de vista desde donde se ve la propia legalización o no legalización. Bueno, no sé, vamos a hablarlo enseguida en dos segundos, hasta ahora.